Pudimos cumplir dos objetivos que nos trazamos para este verano en Resistencia. El primero de ellos es lograr la movilidad social, que muchos vecinos y vecinas puedan disfrutar de las vacaciones en la ciudad de Resistencia. Sabemos que muchos vecinos no pudieron viajar y tuvieron un recorrido de espectáculos públicos, barriales y de grandes parques extraordinarios, con una gran participación de artistas locales, muchos artistas nacionales. Le pudimos dar la oportunidad a nuestros vecinos y vecinas de disfrutar en familia de todo el verano en la ciudad de Resistencia y lo vamos a finalizar con el cumpleaños de la semana de Resistencia, el 2, 3, 4 y 5 de febrero, si Dios quiere. Y por otro lado también el objetivo de posicionar a Resistencia como un gran centro de espectáculos del norte de la Argentina. Cumplir con los dos objetivos era lo que pretendíamos, lograr que toda la ciudad de Resistencia pueda disfrutar, de un verano particular. Vinimos con mi familia a ver a la mosca, básicamente. Está bueno, durante todo el año hubo, está bueno que se apueste también a las bandas nacionales y locales que estuvieron. Me parece espectacular porque así podemos ver muchos artistas, inclusive que no soy de acá de la zona, vengo de un pueblo vecino, digamos, espectacular, me parece genial. El espectáculo, que todos estamos esperando a la mosca y bueno, nos llama a todos, por el tema del mundial, por el tema, eso es lo que, más por eso, le rimos a nuestros nietos. Son todos lindos estos espectáculos, ya estuvimos la semana pasada en el parque del febrero y así vamos, intercalando con todos los chicos. Estamos muy contentos cuando se haya convocado, hacía mucho tiempo que nos veníamos, unos cuantos años te diría. Hemos estado cerca, hemos tocado en muchas ciudades cerquitas de Resistencia, pero no en la capital. Así que bueno, felices, las expectativas son que la gente que vino se vaya contenta. No, no la vamos a cantar, porque... No, mentira. Sí, va a ser al final, al final, así que vamos a ver cómo manejamos la ansiedad de la gente, pero va a estar entretenido el show. Hay muchas canciones que la gente conoce de nosotros y lo va a pasar bien. Hay muchas familias, muchos chicos, eso está buenísimo, me encanta. Sí, va a ser un momento como... todos los días que cantemos esa canción va a ser el 18 de diciembre. Está muy bueno acercar, lo que está muy bueno es justamente matizar con bandas convocantes por ahí, junto con artistas locales, para que tengan la posibilidad de mostrarse ante su propio público, los amigos, la familia, con un buen sonido, con buenas luces. A nosotros nos encantaba eso, cuando venía algún artista y el intendente nos dejaba participar del concierto. La Moca debutó así, debutó en el festejo del bicampeonato de Traverso, de Juan María, que es de Ramallo. Y vino Papo y Alcide, y tocamos nosotros. Gracias. 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 Gracias.